Todos los días le pedimos adiós porque lamentablemente acá en Perú hay mucha gente imprudente entonces sí manejamos con mucho miedo. Bueno ya llegamos a Yauca al final nos hizo un poquito tarde llegamos más o menos cinco y media de la tarde pero bueno fue un día muy pesado muy pesado tenemos que recargar energía rápido porque mañana también nos espera una ruta larga afortunadamente ya encontramos un grifo una estación de gasolina donde vamos a dormir compramos un par de ajinomén para la comida recargar energía y mañana continuar y gracias a Dios llegamos bien bueno yo me sentí un momento cansada nos tocó parar me tocó dormir como media hora para poder avanzar porque si esta vez el desierto si a mí me me pegó muy duro pero pero bueno gracias a Dios ya estamos a salvo ya estamos bien ahora vamos a ir a preparar la comida y vamos a armar el camping este es el lugar donde vamos a vivir esta noche hace harto que no echamos carpa en gasolinera en gasolinera en bomba acá pues fue donde nos dieron el permiso para armar la carpa y allí atrás armamos nuestra cocina improvisada esa es nuestra cocina improvisada tenemos mucha hambre los antojos de Yami aginomen con aginomen con huevos por Dios así y y y y y y ¡Gracias! Es impresionante cómo se ve, en este momento tengo vértigo, no puedo mirar hacia abajo mucho porque me da nervios, realmente está muy alto, yo creo que pues si no está catalogada, la catalogamos nosotros como una carretera de la muerte porque acá cometes un error y te vas para abajo. No sé si vas a tener salvación, estamos pasando por debajo de una gigantísima, el viento está muy fuerte y nos está haciendo ir muy lento, aparte toca tener cuidado con los camiones porque vienen también muy rápido y se abre mucho por lo que la carretera es tan angosta. Yo también estoy muy impresionada porque esta es mi primera vez que paso por esta carretera y no, la verdad muy linda, muy bonita, me encanta, es algo nuevo para mí y también lo estoy disfrutando a pesar bueno también del miedo de ir acá atrás, porque no se crean que porque yo voy atrás y digan, wow, ya mira va re bien, pero no, siempre mis miedos están, me da mucho miedo porque Juan es el que maneja, no digo que maneje mal, pero tiene mucha responsabilidad encima. Así que no, vamos a tratar de disfrutar lo que queda, de lo que queda de desierto y nada, espero que les guste también como nos gusta a nosotros. A pesar de que esta ruta ya la conocía, realmente no me acordaba mucho de muchos tramos y me volvió a sorprender, me sorprende, creo que estamos anonadados, nos estamos demorando muchísimo, muchísimo, porque nos estamos disfrutando, igual son 260 kilómetros que tenemos que hacer, nos fue prácticamente todo el día, pero esperamos llegar a Camaná pronto porque tenemos que buscar donde dormir. Para los que nunca han conducido en Marte, bienvenidos a Marte, espectacular esta ruta, esta parte que estamos cruzando en este momento, donde están esas piedras como si fueran piedras volcánicas, esas piedras sueltas, todas así mirando como hacia arriba, está alucinante, alucinante, la verdad que nos estamos disfrutando muchísimo, muchísimo esta ruta, es increíble como a pesar de que pasa tanto camión, de que la ruta es demasiado angosta y tanto viento que está haciendo la estamos disfrutando, realmente es como si estuviéramos manejando en un valle de la luna, como si estuviéramos manejando en otro planeta totalmente diferente, esto es la mejor despedida que yo creo que nos va a dar Perú, acá por los lados de la costa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué decir? ¿Qué decir de lo que acabamos de vivir? Realmente queda uno sin palabras, quedamos en shock, loco, tuvimos que avanzar un buen rato para poder parar, es algo que nos parece ilógico como una persona puede atentar contra la vida de otra, como un hijo de puta de estos, atenta sobre la vida de uno sin importarle cómo, o sea, cómo no hice el más mínimo intento para frenar. Realmente nos da mucha tristeza terminar un video así porque veníamos en un día totalmente diferente, un día totalmente feliz, alegre y bueno, cerrarlo con una persona de estas que nos puede matar, puede dañar ese sueño que tenemos de volver a la casa, de volver a Rosario en tan solo un par de segundos sin pensar, sin analizar, que quizás nos pudo haber matado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.